Aquellos que están en contra de la legalización del aborto salieron a hablar los curas villeros que no solamente se pronunciaron como era evidente en contra de la legalización del aborto sino que también dijeron que van a abrir centros para contener a embarazadas de barrios humildes e ir más allá, no solamente expresarse en contra sino trabajar dentro de las villas para contener a aquellas mujeres que en algún momento tengan que atravesar por un aborto. Lo cierto es que Monseñor Gustavo Carrara, que vamos a recordar, es el primer cura villero designado obispo auxiliar de Buenos Aires habló con Café de la Tarde con respecto a esto. Vamos a escuchar qué decía. He hablado con varias mujeres que han pasado por el drama de un aborto. Obviamente yo siempre cuando dialogo con alguien trato en primer lugar de escuchar lo que la persona quiere decir, lo que la persona quiere contar. No soy un preguntón de decir, bueno, a ver, decime, sino estoy abierto a escuchar lo que la persona quiera escuchar, lo que la persona quiera decir. Fundamentalmente lo que yo percibo de las mujeres que he escuchado, lo que percibo es ese drama que han vivido. Más allá de la situación física que hayan atravesado, ese desgarro interior que por ahí dura muchos años. Porque sinceramente yo he recibido mujeres o de clase popular o de clase media y media alta y me han dicho que han atravesado el drama de un aborto por ahí hace más de 10, 12 años y todavía lo llevan. Y a veces lo han llevado en mucha soledad. Entonces yo trato de escuchar con cariño, con respeto y de alentar a seguir adelante en la vida. Y no hay que juzgar, ni condenar, ni maltratar. Yo percibo que han atravesado una situación muy dramática y que llevan ese sufrimiento en su corazón. Y bueno, les trato de alentar, les trato de hablar de la misericordia de Dios. Pero sobre todo trato de escuchar. Estamos hablando de dos personas, desde la cosmovisión nuestra. Una es la de la mujer, la mamá que está embarazada y otra de la criatura que está en su vientre. Ahí nosotros sostenemos desde una perspectiva humanista que hay vida. Y la vida es el primer derecho humano. Si ese derecho no es respetado, todos los otros derechos venden de un hilo. Todos los otros derechos están en jaque, ciertamente. Ahora, frente a una situación donde una mujer ya abortó o pasó por este drama del aborto, yo no cargaría con una penalidad, con una fuerza que yo diría que debería ir a la cárcel. Hay un drama que la persona ya está padeciendo, un sufrimiento que tiene esa mujer en su corazón. Yo creo que ninguna mujer llega a esa situación feliz, contenta, sonriendo, aplaudiendo y diciendo no me pasa nada. Acá estamos hablando de vida y nosotros tenemos que defender la vida de punta a punta. Bueno, allí es muy interesante lo que dice. Dice no hay que juzgar ni condenar a las mujeres que abortan. Este es uno de los primeros puntos que sabemos que el aborto es condenado por la Iglesia Católica. Sin embargo, él está diciendo que no hay que juzgarla y que no hay que condenarla. Habla más bien de la misericordia y esta línea que sigue el Papa Francisco, ¿no? Sí, claro. Y esto tiene que ver con una decisión de la Iglesia, básicamente de los curas villeros, de tomar una actitud proactiva frente al caso del aborto. Lo que dicen es, nosotros estamos en contra de la legalización del aborto, nos duele que se le haya dado media sanción y ofrecemos algo ante esta situación. Claro, eso es centro de contención, ¿no? Sí, se van a llamar hogar de abrazo materno, según lo que anunciaron en la Villa 31, en la parroquia Cristo Obrero, hace muy pocos días. Lo que están diciendo es, nosotros en concreto lo que ofrecemos es esto, un abrazo, un acompañamiento a la mujer que sufre, que tiene un embarazo no deseado o inesperado o complicado. Entonces lo que decimos es, no llegue al punto del aborto, la vamos a acompañar. Claro, Carrara hablaba de hacer de familias en ese centro de contención, ¿no? Familiares que apoyan a las mujeres que atraviesan un momento difícil. Sí, recordemos que siempre los curas villeros han dicho que no es un reclamo de las clases populares, no es un reclamo de las mujeres de las villas el aborto legal. Ellos sostienen esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Son gente que normalmente es muy comprometida con las clases más populares, que quedan en una posición bastante incómoda, porque lo que se dice es, bueno, acá tenemos chicas que se mueren por abortos clandestinos, ¿cómo ustedes van a estar en contra de que se haga legalmente? Ellos dicen que eso no es propio de las clases populares. Claro, de todas maneras, lo que sí está demostrado es que en los sectores más vulnerables es donde más suceden abortos clandestinos que terminan con complicaciones. De hecho, es una de las cosas que dijo Rubinstein también. Lo que dijo es, no es un problema grande a nivel salud, a nivel volumen, lo que pasa es que afecta a las clases más vulnerables. La iglesia lo que está haciendo ahora es mostrándose proactivo del lado de la gente que sufre estas circunstancias, diciendo, lo podemos evitar juntos. Clarísimo. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.